...se van a sentar en su sitio y vamos a dar paz a los que les faltan. A ver si pueden, con la luz apagada, a ver si pueden. Acá, las velas de nuestra vida. Nosotros somos el globo y el agua que está dentro de sus globos es el Espíritu Santo. Pero aquí hay, hay solo aire, ¿verdad? No hay nada más. Eso significa que estamos vacíos cuando no oramos, cuando no. Los que saben leer, cuando no leen la Biblia. Los que escuchan, cuando no escuchan la Palabra de Dios. En casa, mamá y papá, que debe hacer una encarilla, ¿verdad? Se aprende los problemas en nuestras vidas. Ahora, cuando uno, como niño, no tiene al Señor, no tiene comunión, no ora, no tiene al niño, no tiene al Señor, no tiene al Señor. Se ve bien. Ahora vamos a ver cuando los niños queden a la escena de Dios. Se van de ahí, se van enamorados cuando dijo David, ya he escuchado a David. Vamos a poner esa marita de Dios. Ven, vamos a prenderlo. A ver si. Vamos a revienta. ¿Ve? Vamos a revienta porque estamos llenos de Espíritu, de Dios, llenos de su presencia, Salmo Salmo 102 7 27 Amén Amén ¡Vámonos!